Ruido todo trapo, ruido sin parar El hardcore y las rogas te hacen disfrutar Y te olvidas del tiempo y de la realidad Y mientras hay afuera las cosas siguen igual A ti solo te gusta el ruido Y a ti solo te gusta el ruido Y a ti solo te gusta el ruido Y nada más Y nada más Escúchame un momento y parate a pensar Si los imbéciles callan no vas a ser tú igual Aún te queda tiempo, aún puedes bailar Afuera no se espera la cruda realidad Ahora estás contento, no paras de bailar Esperas que te olvide la rutina infernal No quiero convertirme en un espectáculo más Si no que tú y yo salgamos fuera a luchar Y a ti solo te gusta el ruido Y a ti solo te gusta el ruido Y a ti solo te gusta el ruido Y nada más Y nada más Escúchame un momento y parate a pensar Si los imbéciles callan no vas a ser tú igual Aún te queda tiempo, aún puedes bailar Afuera no se espera la cruda realidad Solo te gusta el ruido Aún te queda tiempo, aún puedes bailar